Perseverante, optimista y sobre todo con confianza en Dios. Con esas palabras se expresó por medio de su perfil en Facebook el oficial de la Fuerza Pública, Juan Carlos Bonilla. Por medio de un video mostró que ya pudo levantarse y caminar. El 30 de junio de 2020 es una fecha que marcó su vida pues era uno de los oficiales quien iba en una motocicleta y sufrió un trágico accidente de tránsito en plena ciudad de San Isidro del General. Tuvo golpes de consideración, quedó inconsciente y fue trasladado en condición delicada al Hospital Escalante Pradilla, donde estuvo hasta en cuidados intensivos. Luego despertó y empezó un proceso en el Hospital del Trauma. Juan Carlos contó que el 21 de este mes se someterá a una operación más, en este caso de su hombro, específicamente en el plexo brachial. Manifestó que según el médico sus nervios pueden tener dos opciones. Según comentó, una es abrir a la altura del cuello y los nervios estar reventados pero pegados a la médula. Si es así, del lado de sus pantorrillas sustraen un nervio de cada lado y lo unen esperando el proceso de recuperación, pudiendo levantar su hombro no hasta arriba sino a la altura del cuello. La segunda sería abrir a la altura del cuello y que los nervios estén despegados de la médula y únicamente volver a cerrar sin ninguna esperanza de mover su hombro. El oficial agregó que también le abren el bíceps y posteriormente a la altura del pecho y de la costilla sacan un nervio y adaptarlo o pegarlo al nervio del bíceps para poder darle movilidad al antebrazo. Si todo sale bien, según el médico, estando con posibilidad de ser perforado el pulmón, el cual indica que hay solución si se perfora. Juan Carlos tiene 17 años de ser policía, un oficio que ama y al que ansía volver muy pronto. Además, es un reconocido atleta.